... Muchísimas gracias a la Fundación Indera por haberme invitado a compartir estas jornadas. No he podido estar desde el inicio, pero sí he tenido tiempo suficiente como para enriquecerme a partir del resto de intervenciones y de temas. De hecho, esta mesa redonda se titula Trabajos y hablar de trabajos y género en este momento y además teniendo el 8 de marzo a usar la salud y además que nos acabamos de pasar por las jornadas del 8 de marzo y es evidente que hablar de que mujeres migrantes y trabajos tienen mucho que ver con la discriminación de género en general. De hecho, lo hemos visto con lemas que cada vez están más presentes, como la brecha salarial y cómo esta brecha salarial al mismo tiempo se explica, no solo, pero sin parte, por las presencias y ausencias en los trabajos denominados así en plural, trabajo productivo, trabajo reproductivo y cómo esa mayor presencia de las mujeres, por supuesto, explica buena parte de esa discriminación y esa brecha de género. Si hablamos de mujeres inmigrantes y trabajos, obviamente seguimos dentro de la productiva de género, pero como bien indicaba antes Bonwet, su intervención, pues no es lo mismo. La discriminación que sufren las mujeres, lógicamente, no se puede extender como una forma de vivirla universal, tiene sus determinantes, sus condicionantes, las formas de vulnerabilidad a las que se enfrentan y de eso voy a intentar hablar brevemente en esta intervención. Quería empezar situando la cuestión de la feminización de los grupos migratorios. El fenómeno de la feminización de las migraciones tiene que ver no con un crecimiento súbito e inesperado del número de mujeres migrantes, sino fundamentalmente con un cambio, ya no solo en el perfil de esas mujeres, sino también desde la forma a través de la cual la academia, el estudio sobre las dinámicas migratorias se aproxima a esa cuestión. Y de hecho, es un proceso muy parecido al que han protagonizado otro tipo de ámbitos, de conocimiento, ¿no? El trabajo, sociología del trabajo, que se ha construido en masculino. Los estudios sobre desarrollo, que no visibilizaban el papel de la mujer. Las migraciones pasan un poco lo mismo. Con lo cual hablamos de feminización de las migraciones para poner en evidencia que hay un perfil de mujer migrante que obviamente en las últimas décadas se ha incrementado, que es la mujer pionera de ese proceso migratorio. Pero más allá de ese cambio que tiene que ver, como veremos después, está vinculada a los trabajos en un mercado global. Es cierto que se empieza a crecer de forma sustancial, especialmente en algunas regiones. Sobre todo América Latina, esa versión de la mujer pionera. Pero más allá de ese cambio de perfil que existe, sigue habiendo mujeres que emigran por reagrupación familiar, pero el concepto de feminización lo que nos pone de manifiesto es que esas mujeres tienen proyectos migratorios propios. Más allá de que se han llegado de forma pionera o por reagrupación. Y que está muy vinculado a la feminización de la pobreza, a sus responsabilidades familiares, etc. Es decir, la feminización de la migración también lo indica a la gente, a las mujeres. A todos los niveles, para la intervención, por supuesto, pero también para el diagnóstico, que es lo que corresponde a la academia y que ha vivido durante muchas décadas ciego, ciega en este caso, a esa realidad. Bien, para situar un poco más esa cuestión, si hablamos de mujeres migrantes y mercados de trabajo en plural o trabajos en plural, también hay que revisar un poco cuáles son los orígenes de estas aproximaciones. Y de hecho coincide con las aproximaciones a la economía en general o al mercado de trabajo que han incorporado el género. Y aquí trabajos cioneros, que es interesante tener muy en cuenta, son de los años 80, cuando se empieza con el manifiesto que la mujer migrante, en este caso fundamentalmente migraciones interiores, estarán muy presentes en los procesos de industrialización de algunos países que se han especializado en producción para el mercado global. Fundamentalmente estaríamos hablando aquí de las industrias marquiladoras, de las fronterizas, fuertemente feminizadas. De alguna forma estos trabajos llevados a cabo por economistas feministas cuestionan, ahora nos puede parecer obvio, pero no en los 80, decir, bueno, la mujer no forma parte de la economía, del trabajo productivo, pero sí en este tipo de procesos de industrialización solo de con mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Ya no estamos todavía en el debate del trabajo productivo, sino que diréis que en el productivo que solo cuenta, ahí también están. Y ese es un gran avance y además nos pone de manifiesto cómo este tipo de demandas generan flujos migratorios de mujeres. Otro gran avance también a la hora de incorporar la mujer y el género en los estudios de migraciones y a los años 90 todo lo que sería ya no tanto la economía feminista, que acabo de mencionar, sino en este caso una perspectiva más antropológica, que de alguna forma no es tanto un objetivo directamente del género, pero sí pone de manifiesto que las migraciones como proceso social en general no son personas, individuos que de manera aislada deciden si se van o si se quedan, sino que son grupos domésticos, familias, hogares, que de forma conjunta y dentro de dinámicas de lo que sería la reproducción social, deciden quién se va, quién se queda, cómo, y todos participan de esa decisión. Evidentemente, si situamos el foco en el grupo doméstico o en la familia, eso ya obliga a poner de manifiesto todas las generaciones de poder que se dan en su seno, a la hora de explicar por qué se migra, quién permanece, quién se va, etc. Pero es evidente que ya marca también un antes y un después a la hora de entender las migraciones. No son individuos y sin perspectiva de género es que ya no es que no se pueda explicar por qué migran las mujeres, es que no se puede entender ningún proceso social, tampoco las migraciones. A veces tendemos, y los académicos a veces lo reforzamos sin darnos cuenta, a pensar que género de migraciones es hablar de mujeres, obviamente hoy es el tema, pero es que no se puede entender las migraciones sin perspectiva de género, sin ningún concepto. Bien, otro gran enfoque que tiene mucho que ver ya ahí sí con un mercado global que claramente apuesta ya no por los procesos de industrialización de los 80, que siguen estando ahí y seguimos viendo situaciones de abuso y explotación en muchas de estas zonas, mujeres, niños y demás, pero sí es evidente que además de estos procesos, la globalización de los trabajos de cuidado también ha generado dinámicas, no diría novedosas, pero sí las ha acelerado. El hecho de sociedades más envejecidas como las europeas, como la española, la catalana, donde existe una crisis de la reproducción social y en ese caso crisis no es que estas tareas estén en crisis, sino que el modelo tradicional que aquí daba respuesta a la reproducción social, que eran las mujeres a tiempo completo en casa, lógicamente no es sostenible y ahí el mercado, cuando el Estado, o en este caso el Estado del Bienestar, no ofrece soluciones sostenibles, el mercado global siempre proporciona soluciones, en este caso a base de reclutar mano de obra femenina de un mercado global, desregulado, bien, lo que ya sabemos. Y en este caso, así de nuevo, desde la economía feminista se introduce ese concepto de la globalización del trabajo de cuidado, de las cadenas globales de cuidado, de la división internacional del trabajo reproductivo, son enfoques muy macroestructurales, pero van en esa línea. Y dentro de esa dinámica global, del mercado global en torno al cuidado, ahí es donde emergen algunas especificidades como la del sur de Europa, España, la economía en particular. Nuestro régimen de cuidados no está desarrollado a nivel de servicios de bienestar, servicios sociales, y el régimen migratorio correspondiente que ha generado una llegada importante de mujeres que con independencia de su cualificación han llegado aquí y su trabajo de entrada y en muchas ocasiones su segregación laboral se ha concentrado en este sector. Y esa es una realidad que no se da en la misma magnitud en otros países de nuestro entorno, donde el servicio doméstico, especialmente las modalidades de interna, no tiene la presencia que tienen en países como España o Italia. Y eso es una realidad que añade vulnerabilidad, claramente, para las personas que ocupan estos empleos por las condiciones con las que se ocupan y porque son mujeres inmigrantes. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta. No como esta globalización de trabajo de cuidado es un hecho global, pero en nuestro caso se concreta con vulnerabilidades muy específicas. Y ya por último, para ver un poco esas coordenadas teóricas, tendríamos las críticas que han recibido algunos feminismos occidentales, que antes, de hecho, antes, Bombo lo ha planteado un poco en esos términos, de decir, bueno, sí, la causa es común, todas las mujeres queremos lograr la igualdad, pero para ello hay que ver que no estamos en las mismas posiciones y que hay mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad que otras, en términos de privilegios. Y ahí, por supuesto, cuando hablamos de mujeres migrantes, extranjería, irregularidad, segregación laboral, es evidente que hay factores de vulnerabilidad distintos. Antes, el ponente también hablaba de doble discriminación. Ahí el debate teórico es un poco absurdo, ¿no? Se puede hablar de desigualdades múltiples, porque evidentemente, son muchos los factores de vulnerabilidad que no implican que la categoría mujer migrante sea homogénea. De hecho, no es así, pero obviamente hay que tenernos en cuenta para poder diagnosticar e intervenir. Desde la cuestión de la raza, que antes se ha mencionado, el fenotipo, cómo eso discrimina en sí mismo, la manera de la situación legal, podríamos citar muchísimos factores. Ahí es cuando muchas autoras han hablado en términos de desigualdades múltiples, o múltiples discriminación, triple, cuádruple, dobles, igual, y en los últimos años ya se utiliza más la idea de intersección. Por cuanto múltiples parece más, ¿no? O nos da más una visión aditiva, ¿no? Como si uno va sumando factores, cuando en realidad, también como lo expresaba muy bien antes, una mujer que no es negra y a la vez mujer, difícilmente puede entender los matices de lo que supone, esa intersección en su vida cotidiana, en su identidad, cuando busca trabajo, o cuando se relaciona con otras personas. Bien, esta sería un poco la idea de esta perspectiva interseccional, que nos añade un poco ese matiz de la interacción. Pero la idea es la misma. Bien, ejemplos de aplicación de esta perspectiva en un mundo globalizado. Pues obviamente no podemos hablar de mujeres migrantes en una categoría homogénea, que solo es así. Tenemos un continuo, ya solo si nos centramos en lo que motiva la decisión de emigrar, por supuesto que estamos dentro de un continuo entre movilidad forzada y voluntaria, que es muy amplio, y dentro del prisma del trabajo, que es lo que nos ocupa ahora, pues podemos también ver los regímenes de movilidad situaciones totalmente distintas, de cómo interaccionan estos ejes. Desde mujeres, que hay trata de mujeres con fines de explotación sexual, por ejemplo, y estaríamos en una situación de máxima vulnerabilidad, lo que antes hablábamos del servicio doméstico, que obviamente está muy condicionado con las condiciones de regulación de este sector, en según qué contextos, o otras movilidades, ¿no?, mujeres de Europa, de la Unión Europea, altamente cualificadas, que circulan dentro de este espacio, pues por supuesto tienen otro tipo de dificultades. Para ir y apuntando un poco más el tema, hablamos de mujeres, migrantes, no es una situación homogénea, pero es evidente que dentro de los mercados de trabajo en los que se concentran, y en nuestro caso específico, hay una segregación laboral muy clara en este sector, lo que comentábamos de los servicios de cuidado, servicio doméstico. Y ahí lo que se requiere es, por una parte, pues poner de manifiesto cuál es la situación, y ahí, pues, todas las entidades se dedican ampliamente a ello, y por otra parte, cómo incidir, ¿no?, en estos nichos de feminización. Hablamos de servicios de cuidado, hay contextos donde tenemos el tema de la agroindustria, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo sexual. Escripto simplemente este informe de la Fundación Espacia, una entidad de Madrid, probablemente todos los que están aquí en la sala que puedan conocerlo. Encontrado, bueno, este informe de que es interesante, bueno, título es muy violadas y expulsadas, pero muestra, está financiado por la Unión, bueno, parte por la Unión Europea también, la situación del bienestar que viven las mujeres dentro del servicio doméstico, está muy centrado en el ámbito laboral. Y este es un tema que es interesante poner de manifiesto, de hecho, ayer, también, en el 30 Minutes, por parte de una... también se planteó esta cuestión, en este caso se vio claramente participado un grupo focal de la entidad mujeres para adelante. Creo que este es un tema fundamental, porque precisamente esta vulnerabilidad, esta desregulación de este sector implica eso y no está suficientemente visibilizado. Aquí, bueno, algunos datos estadísticos que no voy a mostrar, porque vamos mal de tiempo en todo caso. El último estudio de esa consecución no han tenido ocasión de consultar con el CITE de Comisiones Obreras, del Centro de Estudios y Reserques Sindicals, pues también nos pone de manifiesto un poco cuál es la situación, la fuerte segregación de las mujeres de nacionalidad extranjera en determinados sectores, fundamentalmente lo que sería servicio doméstico, 23,8%, y muestra cómo en ese momento, en ese momento, perdón, las principales nacionalidades de las mujeres que están dentro de este sector son especialmente Honduras y Bolivia. Honduras un 22,3%, Honduras un 17,2%, un 22,3%, datos para Cataluña, significa casi, bueno, una de cada cuatro. ¿Sí? Y es un colectivo muy reciente. Bolivia llegó justo antes de la crisis, en el canal de Erasmus, Honduras ahora, en estos últimos años, fundamentalmente por agrair de tal manera la política migratoria en México-Estados Unidos. Y de hecho, si vemos dentro de cada racionalidad, tal como publica el informe, en Honduras, un 81,7% de las mujeres que están aquí son prestaneras en el servicio doméstico y para Bolivia un 77,5%. Las condiciones, por ejemplo, de estas últimas mujeres que están llegando, están ocupando los peores segmentos de trabajo doméstico remunerado. Y realmente yo he tenido la oportunidad y la desgracia al mismo tiempo de entrevistar a mujeres que están en este sector hondureñas 300 euros al mes como internas. Están ocupando realmente los segmentos más, más, más precarios de este sector y son mujeres que llegan a la región. Obviamente, pues como bien sabemos, con necesidades asociantes, demandar dinero en situación irregular. Y ahí el mercado global, si no está regulado, siempre ofrecerá, ¿no? Este tipo de mano de obra femenina en situación de máxima vulnerabilidad. Y ya termino, de nuevo, en tal como Lola también planteaba antes, ¿no? El Consejo Municipal de Inmigreso de Barcelona ha dedicado el año 2017 precisamente a poner de manifiesto toda esta situación en torno a la dignificación de ese trabajo del hogar, de cuidados, pensando desde la perspectiva de las mujeres inmigrantes. Y están surgiendo muchas iniciativas al respecto que seguro que el resto de ponentes van a poder explicar mucho mejor que yo. Pero sí me parece interesante señalar la reivindicación que se hace desde el Consejo, sindicatos, y muchas entidades de mujeres del convenio 189 de la OIT, que España todavía no ha ratificado. Y obviamente, si pensamos en cómo mejorar las condiciones laborales en este sector, no es solo una cuestión del convenio, sin duda, pero tener ese convenio ahí, en la OIT, que España no lo haya ratificado, es un primer paso indispensable para equiparar derechos de unos, principalmente, unas trabajadoras con el resto de personas asalariadas. Y lo dejo ahí para no quitarles los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!